Bueno, ya llegamos a un punto en el que les dije al principio del programa, el equipo de Morena, a nivel político, está echando a andar la maquinaria. Y esto, claro, el que pone el botón de inicio es el presidente de la República en una cena en la que dicta las pautas a sus allegados y al mismo tiempo aspirantes a la presidencia por su partido político. Es una convocatoria directa de Morena, de nadie más. Aunque, claro, sabemos que presente, a lo mejor en espíritu, estaba el Partido Verde y estaba el Partido del Trabajo. Pero bueno, esos son en espíritu porque en la realidad no son parte convocada por el presidente de la República. Pero lo importante no es eso ahora. Lo importante es que del otro lado, en la posible alianza de Vapor México, empieza a ver adentro y afuera, es decir, adentro en la organización partidista y afuera, en la ciudadanía, una inquietud. Y la inquietud se marca de esta manera. ¿Ya en Morena empezaron nosotros? ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Pero ya es una pregunta que va más bien con un tono de demanda. Ya empezamos nosotros, empecemos nosotros, tendremos que empezar nosotros. Y diferentes combinaciones del verbo empezar, empezar. Tenemos ya que empezar. Y para ello tiene que haber un candidato o perfiles para llegar a un candidato idóneo. Bueno, y Marco Cortés anuncia que para finales del mes será esta convocatoria. Me da la impresión que la sociedad mexicana se va a adelantar. Y antes que convoquen los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil van a hacer lo propio para lanzar una iniciativa que marque el inicio de una especie de primarias, elecciones primarias, que no serán otra cosa más que un proceso de selección abierta entre la sociedad, sin condiciones prefijadas como que juntes un millón de firmas y cosas de estas, sino que por méritos, por currículo, por experiencia, por meritocracia, por antecedentes, por todo lo que tú quieras, pueda haber, por capacidades, por supuesto, pueda haber una pasarela organizada en la que los mexicanos libremente podamos optar por alguien que pueda ser el candidato de la oposición a la presidencia. ¿Qué mandan los partidos políticos? Bueno, yo creo que no. Yo creo que aquí los mandantes somos los ciudadanos. Y lo he venido insistiendo y pienso que si así siguen las cosas, en los próximos días, antes de la convocatoria de la gente de Va por México, habrá otra más seria de la ciudadanía que lanzará el go, el inicio, la luz verde, el on, el ponerse todos a trabajar para buscar en un ambiente político de civilidad a un buen candidato. Y les voy a decir por qué. En el fondo, porque hay veces que cuando se junta la Alianza de Va por México, salen candidatos como Alejandra del Moral, que ahora, lo puedo decir, era una persona que desde mi punto muy particular de vista pudo haber habido 100 personas mejores que ella en la candidatura al gobierno del Estado de México. Y esas fueron las consecuencias catastróficas, catastróficas. Y no podemos enfrentar otra catástrofe igual. El que salga como candidato a la presidencia para el 2024 en la oposición, o sea, en Va por México, tendrá que ser alguien que no forzosamente lo escojan los tres presidentes de los tres partidos políticos, sino que lo escojamos nosotros. Y, dicho así, estoy seguro que si Morena ya empezó a accionar, la prisa de la sociedad va a marcar una pauta diversa a la prisa que pudieran tener Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano. Incluso, hasta si me apuran, Dante Delgado Renauro. Esto es un rompecabezas, ¿eh? Esto es una historia de pronóstico reservado. Y otra cosa que se me hace que tenemos que apuntar. Nunca antes en la historia de México habíamos visto situaciones, condiciones y ecuaciones hacia la sucesión presidencial como las que hoy tenemos de frente. Son otros tiempos, son otros modos, son otras formas, y en ello tú tienes la palabra. Eso es lo novedoso, que tú, ciudadano involucrado en México, tienes la palabra, tómala, tómala, tómala palabra, participa, entusiasmate por lo que puede pasar con México, porque creo que si ya teníamos que tocar fondo, ya lo tocamos. Ahora viene el tiempo de trabajar y de hacer las cosas bien para que encarrilemos a México. Soy tu amigo Pedro Ferreriz de Conn y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. Dos, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats, en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que necesita México.